La llamada bollerita, con el cabal, el sol me ha perdido Y a la torcida amor, a la mujer, con un fuerte boi Me lastima, me lastima, me lastima mi amor Me lastima, me lastima, me lastima mi amor La llamada bollerita, con el cabal, el sol me ha perdido Ahora quita bailar y gozar, como amigo, quita la canción Para que más La llamada bollerita, con el cabal, el sol me ha perdido Y a la torcida amor, a la mujer, con el cabal, el sol me ha perdido Y a la torcida amor, a la mujer, con el cabal, el sol me ha perdido Y a la torcida amor, a la mujer, con el cabal, el sol me ha perdido Y a la torcida amor, a la mujer, con el cabal, el sol me ha perdido Y a la torcida amor, a la mujer, con el cabal, el sol me ha perdido Y a la torcida amor, a la mujer, con el cabal, el sol me ha perdido Y a la torcida amor, con el cabal, el sol me ha perdido Y a la torcida amor, con el cabal, el sol me ha perdido Y a la torcida amor, con el cabal, el sol me ha perdido Y a la torcida amor, con el cabal, el sol me ha perdido ¡Vamos! ¡Vamos! ¡El de América! ¡Y mi casa para su baus y mi familia! ¡Mi señor! ¡A cetir trillón! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Fodribe aik Greco! ¡Chicago! 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 ¡Cierra! ¡Bájate! ¡Chicago! Música 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!